Abre la puerta, he venido a decirte que sí, el mundo revienta. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, no soy la respuesta, pero me siento mejor si te tengo cerca. Y nos comemos el sol, fuera del caparazón, que nos llevó al error, aquí estoy. No habrá más realidades que las que podamos tocar. Siempre serás en mi vida la orquesta de la libertad. Cambiar el qué por el cómo, dejarme por fin rescatar. Y cuando llueva bailemos, un, dos, tres, un, dos, tres, va. Yo quería nada más que con tu silueta de reloj de arena jugar. Y no dar vueltas y vueltas a esto de la eternidad. Si se conocen las reglas, no te las saltas jamás. No habrá más realidades que las que podamos tocar. Siempre serás en mi vida, siempre serás en mi vida la orquesta de la libertad. Solo necesitará la orquesta de la libertad. Y no tenerlas con tu silueta de reloj de arena. También seuscitará en mi vida. Y no tenerlas con tu silueta, siempre serás en mi vida. Y no tenerlas con tu silueta de reloj de arena. No tenerlas con tu silueta de reloj de arena. Quememos la casa para ver el mar Porque tengo de todo y no quiero nada Más que verte cada mañana Desperta conmigo Abre la puerta He venido a decirte que sí